Buenos días, compañeros y dirigentes del partido, compañeros coordinadores parlamentarios. Les agradezco, en nombre del Congreso del Estado, le agradecemos su presencia en esta reunión de trabajo que hemos convocado con motivo de que podamos entre todos construir la reforma electoral de Quintana Roo, que será aplicable en 2018 y que da inicio con el proceso electoral local. Si ya nadie más queda afuera, no sé si todavía hay prensa y quieran pasar a las placas y todo, para invitarlos. La idea es que sacan unas tomas y todo, y ya luego podamos iniciar la reunión. Y al final, pues ya cada quien que guste hablar con los medios de comunicación, o será parte también del acuerdo que tomemos, si quieren una postura general o si cada quien atiende a los medios. Finalmente, la reunión va a ser igual transmitida, es decir, que se va a transparentar el contenido de la reunión. Entonces, aviance que algunos dirigentes o diputados traían a otros invitados, que también, si ustedes deciden, igual se puede abrir el espacio, está muy reducido, pero en aras de que se sientan incluidos todos, si están de acuerdo, igual eso lo podremos analizar, se pudiera abrir para que estuvieran aquí. Y va a ser complicado que se puedan sentar porque ya no hay más sillas, pero como ustedes lo vean, como congreso no tenemos inconveniente o respetamos la convocatoria, como se había establecido, y nos mantenemos únicamente los que estábamos en la mesa. De todos modos, incluso, entiendo, se va a poder transmitir ahí, en el otro salón, y ahí pueden darle seguimiento. ¿Ya se abrió la transmisión o todavía? ¿Ya? Gracias por avisar. Gracias por avisar. Bueno, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a la congreso. Así son los programas en vivo. Así son los programas en vivo, efectivamente. Bien, este, si quieren vamos iniciando. Me permito dar a conocer quiénes se encuentran este día con nosotros. Primero, fueron invitados todos los dirigentes del partido, y así como los coordinadores. Se encuentran ya presentes. Voy a iniciar de este lado, por orden de registro, el Partido de Acción Nacional, a través de su presidente, Juan Carlos Fallares Bueno, y como representante de los diputados, el diputado Jesús Cetina Tejero. De este lado, el presidente y coordinador del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Raimundo Quim de la Rosa. Muy bienvenido, gracias. Y lo acompaña la licenciada Judith Rodríguez Villanueva, secretaria jurídica del Comité Directivo Estatal del PRI. Muy bienvenida, parte de la diputada, muy bienvenida. Con el PRD está el licenciado Carlos Montalbán Colón, en representación del presidente Jorge Aguilar Osorio, quien es su secretario general, Carlos Montalbán. Muy bienvenido. Y en representación de los diputados del PRD está el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Muy bienvenido, diputado. No ha llegado el presidente y coordinador de los diputados del Partido Verde, que también ya había coordinado. Esperemos que se pueda integrar más adelante a la reunión. De este lado tenemos al dirigente estatal del Partido del Trabajo, el profesor Hernán Villatoro Barrios. Muy bienvenido, Hernán. Y es acompañado por… ¿No te acompaña nadie en la mesa? Sí, lo reporté, pero… Hay que ver nada más ahí, por favor, quien lo vaya a acompañar para que se le permita el acceso. En eso quedamos. Sí, que lo vean, por favor, a la gente de apoyo aquí del… Una disculpa, presidente Villatoro. Por parte de Nueva Alianza, el profesor Armando Miguel Palomo Gómez, que es el presidente de la Junta Ejecutiva. Muy bienvenido, dirigente. Y lo acompaña el diputado Ramón Javier Padilla Balán, coordinador de la fracción parlamentaria del PANAL en el Congreso del Estado. Del otro lado tenemos al presidente estatal del Partido de Encuentro Social, licenciado Gregorio Sánchez Martínez. Bienvenido, dirigente. Y lo acompaña el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, que es coordinador de la fracción parlamentaria del PES en el Congreso. Bienvenido, diputado. También fue invitado el dirigente estatal de Morena. Él me dijo que iba a enviar a un representante, al licenciado Wilber Monforte Peniche, pero que no se encuentra presente. Por parte de Morena se encuentra su diputada, representante en el Congreso, la diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Muy bienvenida, diputada, a esta reunión. Entonces, y por parte del Movimiento Ciudadano se encuentra con nosotros el representante ante el Instituto Electoral, el licenciado Sidli Israel Vera Rodríguez, que también es el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Muy bienvenido, Sidli. Y pues bueno, somos todos los que estamos, así que yo le agradecería, si ya tomaron sus impresiones, a los compañeros de los medios, que si ya nos permitieran iniciar con la reunión. Muchas gracias. 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 Pues vamos a dar inicio. Tienen en sus folders el orden del día. Ya hicimos la presentación de los que nos encontramos reunidos y pasaremos ahora a la presentación de los objetivos de la reunión. Quiero comentarles que el objetivo inicial que plantearíamos sería que podamos entre todos construir lo que sería el cronograma o el calendario de la reforma electoral. Es decir, que todos tengamos claridad en qué tiempos, y esto evidentemente sí traería a la discusión un primer momento, que sería establecer que de acuerdo al calendario electoral de Quintana Roo en este momento, como ustedes saben, el proceso local comenzaría en febrero, el capto 15 de febrero, lo cual tendríamos tiempo suficiente, tomando en cuenta los famosos 90 días previos a… pero eso ya, digamos, abre un primer debate, si es conveniente o no adelantar el proceso, el inicio del proceso electoral. Ahora es la primera vez que vamos a tener el proceso homologado federal y local de manera concurrente. Luego entonces, hay ciertas determinaciones que ya está tomando el Instituto Nacional Electoral, entre ellos el calendario electoral que están por aprobarlo, aunque hay fechas ahí probables, que nos pondrían en que se analizara de fondo si queremos adelantar el inicio del proceso electoral. Digamos que es la primera gran parte, porque de ahí entonces establecemos los tiempos límites que tendría el Congreso o el Estado para aprobar la reforma electoral. Es muy sencillo, a partir de la fecha que inicie el proceso, 90 días hacia atrás, es lo que tendríamos de tiempo. Entonces, no hay nada preestablecido en esta mesa, la idea es que lo construyamos todos. Agradecemos la presencia del Presidente del Partido Verde y el Coordinador de los Diputados, José de la Peña. Oiga, entonces, es una broma partidaria, pero no puedo, se lo dejo aquí a los del PAN que la hagan. Yo abriría esa primera parte o lo plantearía, para que ya puedan intervenir, porque digo, me parece que es la clave, es a ver si adelantamos y entonces en base a eso definir fechas. Y es ahí, lo que sí les vamos a dejar claro, es de que la intención del Congreso es ser totalmente transparentes en este aspecto. Sin temas ahí que de última hora queramos mover, cambiar, por eso la construcción del calendario, queremos que sea así, para que sobre ello, posteriormente, ya se pueda debatir. Entonces, digo, no será la única reunión, pero es algo, incluso si sienten que no podemos definir hoy en día plazos de inicio de proceso, para que con ello podamos definir plazos de presentación de iniciativas, debate y aprobación de la reforma electoral, pues también se puede programar una segunda reunión. Que dicho sea de paso, pues esto ya se convertiría como en una sesión permanente de partidos y coordinadores parlamentarios, para estar permanentemente reuniéndonos, sin tanto protocolo en la invitación, para que vayamos bordando lo que sería la reforma electoral. Entonces, yo ya pasaría a que puedan intervenir sobre qué visión tienen del inicio del proceso electoral. Entonces, este, diputado Raimundo, presidente Gregorio Sánchez, secretario Carlos Montalbán. Iniciamos con el diputado presidente Raimundo, posteriormente el presidente del PES, Gregorio Sánchez, y seguidamente el secretario general Carlos Montalbán del PRD. A ver, este, Hernán Villatoro del PT y Citli de Movimiento Ciudadano. Armando Palomo. Iniciamos, diputado. Muy bien, muchas gracias, diputado, presidente del Congreso, Arcila. Saludo a todos aquí, mis compañeros diputados y representantes y presidentes de los demás partidos políticos. El Partido de Revolución Institucional celebra esta mesa de diálogo en los aquí presentes, derivado precisamente a la reforma electoral. Y algo muy importante que bien señalaba el diputado Arcila, efectivamente, por primera vez tenemos una elección concurrente, el cual esto nos lleva a que podamos nosotros ver los alcances de esta misma y no se genere incertidumbres ni confusiones. Al final tenemos todos el mismo objetivo común de tener un proceso electoral que sea objetivo, que sea transparente, que aliente la participación ciudadana y que finalmente las reglas nos puedan determinar ante principalmente la ciudadanía en un proceso en el cual podamos responder a ese clamor ciudadano que todos estamos conscientes y que debemos nosotros con la responsabilidad que tenemos de brindarlo. Tenemos plazos fatales en donde estos trabajos se tendrán que realizar, si así al final tenemos la voluntad y la responsabilidad política, ya que ya se ha mencionado, tenemos un plazo constitucional de cualquier tipo de reforma 90 días antes. Esto nos lleva a que tendríamos que tener publicado ya en periódico oficial que esté firme a más tardar el 15 de noviembre, porque tenemos un inicio del 15 de febrero y esto nos lleva a que esté firme en caso de que hubiera el consenso para sacar adelante esta reforma política. Independientemente de las posturas de cada partido político, que seguramente vendrán a abonar la democracia en este proceso electoral, es importante que podamos nosotros revisar el espíritu de lo que se generó en la 62ª legislatura cuando se dio la reforma política electoral, en donde fue impulsada principalmente por el PRI, por el PAM, por el Verde, y en donde se dio en este criterio facultades y alcances muy importantes del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué significa esto? Yo creo que valdría la pena en este análisis que aquí nosotros, los quintanarruenses, los que tenemos esta enorme responsabilidad, determinemos las reglas, porque si no también el INE tiene facultades de atraer los procesos electorales locales. Hay criterios en el cual ya están muy definidos, unos establecidos en la ley, otros que vienen sacando por las mismas facultades que tiene el INE y que en algún momento puedan ellos homologar nuestros procesos. Yo creo que valdría la pena, insisto, en que nosotros lo determinemos y que podamos de alguna manera adelantarnos a alguna acción del propio INE y que bueno, nosotros determinemos los momentos en que arranquemos nuestro proceso electoral y tengamos nuestras etapas bien definidas. Ante esto, pues tendríamos nosotros que iniciar estos mismos trabajos a la voz de ya iniciando este periodo ordinario, el cual nosotros viendo también que tenemos que dejar un periodo para las impugnaciones y los procesos de los tribunales un mes aproximadamente, pueden ser más. Entonces, ¿esto qué implicaría? Que tenemos que estar concluyendo nuestros trabajos en el Congreso del Estado a más tarde del 15 de octubre. Entonces, para dejar ese periodo de posibles impugnaciones a lo que se esté dando en esta reforma electoral y que finalmente también concluyamos con el proceso de la aprobación de cabildos y de la publicación del mismo periódico oficial. Entonces, es nada más tener el radar de nuestros tiempos y que bueno, finalmente en la discusión y en el debate, bueno, finalmente con nuestra responsabilidad política vamos incorporándolo, pero sí hay un lineamiento general establecido en la misma Constitución Federal y que sobre ello nos tenemos que basar y que vamos a ir incorporando seguramente figuras importantes para que podamos nosotros tener un mejor proceso electoral. Pues eso es cuanto, presidente, el que podamos tener claridad de nuestros tiempos y la voluntad política para poderlo sacar adelante. Es cuanto, gracias. Presidente Grek. Muchas gracias, buenos días a todos. Presidente, yo quería hacer una pregunta respecto al calendario, a mover el calendario electoral. Quiero precisamente con lo que dijo el diputado Raimundo, tenemos claro que los plazos que tenemos para la reforma electoral, pues no están, no son plazos holgados y por lo tanto yo considero que mover el calendario electoral o adelantar el calendario electoral pues sería altamente riesgoso porque no se terminarían con los trabajos de la reforma electoral, es una opinión muy personal y creo que el fondo del asunto es poder trabajar en una reforma seria, plural, incluyente, en beneficio de todos los ciudadanos y en nada beneficiaría adelantar un proceso electoral. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias diputado, digo presidente Grek, seguiría en la lista a Eliseo Carlos Montalbán del PRD. Gracias, buenos días. Independientemente de que ya el PRD a través de Emiliano Ramos y de Laura Benistán hicieron las primeras propuestas o el primer borrador de propuestas, retomando la conducción del diputado Eduardo Martínez, creo que sí vale la pena ponderar la posibilidad de adelantar el calendario un mes y más porque la ley que tenemos está, por decirlo en términos prácticos, está parchada, la ley electoral que tenemos es de 2004, los parches se los ha mandado poner el Tribunal Electoral Federal y la Suprema Corte porque las pasadas legislaturas las hicieron muy mal o las hicieron con muchos candados para los independientes, con muchos candados para que se hicieran coaliciones electorales, afortunadamente estamos en una nueva conformación del Congreso y ahora es posible hacer una ley electoral común y corriente, no a modo. Pues podría ser incluso derogar la que tenemos y una nueva ley, la verdad es que las facultades del INE en este proceso electoral, pues para nosotros por primera vez va a ser concurrente, pero ya hubo casos en donde las facultades entre el Instituto Electoral, el Nacional y el Ople, se confunden o se… atribuciones de INE que terminan tomando el Instituto Electoral, ya se anularon elecciones en Villahermosa por el manejo de la paquetería y algo muy importante, hay algunos de ustedes que seguramente van a aspirar a un cargo de elección popular federal y podrán colocar propaganda de forma anticipada a la propaganda o al proceso electoral local, van a tener la posibilidad sin que esa sea su intención, porque son ciudadanos responsables de competir en condiciones de inequidad frente a sus demás compañeros. Ya hubo este caso en Chiapas y se tuvo que anular precisamente porque son plazos similares, pero en actos similares en plazos diferentes. Tenemos que pensar cómo facilitar el trabajo del Instituto Electoral local, porque ya las facultades que tiene son mínimas, es impresión de boletas y cómputos, fiscalización es del INE, todo lo de propaganda, no es porque digamos que los compañeros del Ople local no tengan capacidad, la verdad es que lo… bueno, quizás algunos, pero la mayoría de las facultades ya las tiene el INE. Lo que proponemos como forma de transparentar las decisiones del INE es que las resoluciones que en algunos casos o los acuerdos que en algunos casos únicamente la consejera presidente o el consejero presidente propone, nosotros proponemos que sean de forma colegiada, que ya no haya actos discrecionales por parte del consejero presidente y estamos pensando, salvo su mejor opinión, que en el proceso electoral se propongan dos magistrados supernumenarios para el Tribunal Electoral, para evitar la… bueno, para disminuir la carga de trabajo porque va a ser exorbitante, precisamente porque tenemos figuras novedosas, además de la obligación de la paridad, candidaturas independientes que todavía no está regulado y que eso va a terminar seguramente en infinidad de juicios. Creemos también que a partir de la reforma de 2014, el Instituto Electoral empezó a sacar acuerdos para tratar de homologar con la ley electoral nacional, pero sin que estuviera homologada la ley electoral local, entonces tenemos parches sobre parches. ¿Valdría la pena entonces, con estos comentarios, con estos primeros comentarios, que no tomáramos como 15 de febrero, es una propuesta, que no tomáramos como 15 de febrero, sino que fuéramos a un escenario de 15 de enero, que entiendo que es una de las propuestas del Instituto Electoral, por los términos, porque ahí hay unos términos que sí están sobrepuestos. 15 de diciembre, perdón, no, 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 sí, 15 de febrero, 15 de enero uno adelantar y iríamos al 15 de octubre como fecha límite, sí, así es, más de 45 días, tenemos más de 45 días para sacar una ley o una ley nueva, que sería lo mejor creado por las facultades y porque ya hay un reglamento de elecciones del INE que concentra y regula todas las actuaciones de los OPLES y hay básicamente seis, siete semanas para sacar un calendario en conjunto. Gracias, diputado. Gracias, secretario general del PRD. Es el turno del compañero Hernán Villatoro del PT. Bueno, pues antes que nada agradecerle al presidente de la gran comisión la deferencia de convocarnos a esta mesa de discusión electoral y, bueno, saludar a todos los compañeros que representan aquí a sus partidos políticos y a sus fracciones parlamentarias. Bueno, yo sé que todo comienzo es difícil, es complicado, no es un tema sencillo. Yo creo que la propuesta nuestra, bueno, intentando recuperar las participaciones de los compañeros que me antecedieron, es que en primer lugar armemos un calendario, o sea, para que así tengamos el referente temporal de cómo debemos actuar. En segundo lugar, definamos si los actores que estamos presentes somos los únicos que vamos a participar o vamos a incorporar nuevos actores, es decir, la participación del TECRO, del YECRO, una representación tal vez del gobierno del Estado, no sé, empresarios, autoridades universitarias, sindicales, populares, es decir, la sociedad civil, pues, porque si no al rato van a decir la partidocracia, otra vez está siendo de las suyas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante definir los actores que vamos a participar. Y en tercer lugar, ahora sí, armar la agenda temática, que ya el compañero del PRD está ya haciendo algunas propuestas. Yo creo que cada partido, con su dirigencia y su fracción parlamentaria, pues, traemos una agenda temática a proponer. Creo que todas deben de incluirse e irse discutiendo para ver qué consensos se logran generar. La agenda temática, y una vez construido el calendario, definido los actores, armada la agenda, ahora sí vámonos sobre una ruta de construcción de consensos, en el marco de la temporalidad que nosotros pensemos que vamos, ya sea que se sostenga el 15 de febrero, se baje un mes al 15 de enero, que tendríamos efectivamente hasta el 15 de octubre para poder concluirla. Y en la visión de Raimundo, que dice que hay que dejar un mes como impase para posibles impugnaciones, pues, tendríamos que terminarla el 15 de septiembre, ¿no? ¿Octubre? Bueno, está bien. Ese sería mi propuesta para que de procedimiento vayamos ordenándonos, ¿no? Y una vez que ya nos encarrilemos en el calendario, los actores, la agenda temática, ahora sí vamos viendo lo que decía el presidente, cómo armamos, ya sea por mesas temáticas o en su caso, pues, una asamblea plenaria. ¿Es cuánto? Del PT continúa el compañero Citli de Movimiento Ciudadano. No armamos, ya sea por mesas… Gracias. Saludo a todos los presentes, agradezco al Congreso del Estado la invitación, saludo a los dirigentes de todos los partidos políticos, representantes, y también les envía un saludo nuestro dirigente nacional, Dante Delgado Ranauro, y la coordinadora ciudadana, así como el consejo. Movimiento Ciudadano está por la labor de empoderar a los ciudadanos, de que el descontento que hay de la ciudadanía se vea reflejado. Tomando las palabras de mi compañero Hernán Villatoro, la gente quiere sentirse incluida, felicito al Congreso, felicito al presidente del Congreso por las transmisiones en vivo, eso habla de la transparencia, el compromiso que hay de que la gente esté enterada en todo momento, vía las redes sociales, vía internet y vía los canales tradicionales, para que sepan el alcance de los trabajos. Es un reconocimiento para el Congreso por esta labor y que así actuáramos todos los órganos públicos para la toma de decisiones. Sobre el punto particular, después habrá tiempo de perfilar un poco las propuestas que tiene Movimiento Ciudadano, pero en el tema del calendario en particular, en un principio nosotros, dependiendo del interés y qué se proponga para adelantar, nos podríamos sumar. Pero como está ahora mismo, coincidimos con el dirigente de Encuentro Social, en este momento están marcados los tiempos, bien decía el licenciado Carlos Montealbán, las atribuciones del Ople están muy limitadas, ya prácticamente el Ejipe le marca paso por paso, pero también para tranquilidad de mi compañero, le comento que su servidor ahí en el IECRO y todos los partidos políticos, la propuesta que se le hizo llegar del IECRO como Consejo General, como Instituto Público, al Congreso del Estado, es eso, es una propuesta, pero que cuida todas estas situaciones que nos preocupan, es decir, que las atribuciones no se dupliquen o que no haya errores o omisiones. Este trabajo se realizó, hay muy buena disposición por parte del Ople y yo creo que los resultados de la democratización se van viendo, aunque hay más retos precisamente para abrirle cancha a los ciudadanos, repito, para poder empoderarlos. Entonces, en un principio consideramos los plazos que se tienen y en función de qué temas se puedan incorporar y la relevancia, saber si se puede adaptar. Primero, se va a instalar el Consejo General del INE, ya para el proceso del 2018, en unos días más, el 8 de septiembre, posteriormente los consejos locales, las juntas locales se convierten en consejos, tengo también muy buenos amigos aquí que hayan estado, posteriormente los consejos distritales del INE y una vez instalados, ahora sí los soples de cada entidad. Entonces, agradecemos la mesa, el diálogo, el debate y saber que es un reto importante esta elección concurrente que vamos a tener en el 2018. Es cuanto. Gracias al compañero de Movimiento Ciudadano y seguiré el uso de la voz, el Armando Palomo del PANAL. Muy buenos días. Agradeciendo la convocatoria realizada por el Congreso del Estado en voz de su presidente y también felicitando la presencia de todos los dirigentes y coordinadores de bancada para no irnos saliendo del tema en este momento estábamos platicando sobre calendario. Yo creo que honestamente si como están algunas declaraciones por parte de algunas autoridades del INE en homologar inicio de proceso a nivel nacional, yo creo que nada más tenemos si pensamos que lo vamos a hacer como o se va a hacer como ellos lo están proponiendo tendría que ser el 15 de septiembre y quieren homologar ellos todo. Quiere decir que tenemos de acá al 15 de septiembre para hacer todo lo que nos platicaba el diputado Raimundo. O sea, es un… No. No, la propuesta que trae el INE es de homologación. Sí, o sea, no su propuesta, hablaba sobre todo lo que mencionabas. Sí, sí, no, está correcto, hablábamos de que si tendríamos que platicar en dos escenarios en este momento. Uno, ya sea el normal que teníamos de febrero o adelantar un mes o dos meses como mencionaba el compañero del PRD u otro escenario el que pudiera proponer, el que está proponiendo a final de cuentas el INE de atraer no la elección, el INE quiere atraer únicamente el calendario electoral de todos los estados. Entonces, eso nos va a obligar a hacer un… nos deja fuera por la cuestión de los tiempos, que tendríamos que hacer un análisis allá del área jurídica o nuestros equipos jurídicos para ver qué tanto pudiéramos hacer o avanzar con esa reforma. Sería cuánto. Gracias, presidente. Con su participación concluyamos la primera vuelta y en la segunda vuelta ya se apuntó la secretaria jurídica del Revolución Institucional, la compañera exdiputada Judith, posteriormente el diputado de la Peña y posteriormente el diputado Carlos Mario. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos, dirigentes y representantes de partidos, diputados, coordinadores de fracciones parlamentarias. Mi participación básicamente está en el punto igual que ha tocado Armando Palomo por cuanto al tema de la posibilidad, sobre todo que ya está en la mesa del INE, en el Consejo General, este y muchos acuerdos más. Ciertamente las atribuciones que tiene ahorita el Instituto Nacional Electoral, pues básicamente ellos son los que coordinan todos los procesos electorales y tienen muy limitadas los soples en este momento sus atribuciones. Y lo que sí ya se planteó en la mesa, como lo han mencionado, es la posibilidad de atraer los procesos electorales en cuanto al tema de precampañas y demás. ¿Esto por qué? Por la importancia de la fiscalización. Eso sobre todo. ¿Qué es lo que está generando la inquietud del Instituto Nacional Electoral? El tema de fiscalización. Es decir, estamos hablando que los periodos de precampaña de las elecciones federales estarían dando inicio a la tercera semana de noviembre y concluyen el 25 de enero. Esos procesos de precampaña o procesos internos que también están incluidos desde luego en ese tema están desfasados con los locales. ¿Qué es lo que le generaría en el tema de la elección que tenemos que es de ayuntamientos en el Estado? Pues evidentemente un descontrol y no poder fiscalizar al mismo tiempo una elección que estamos homologando en el Estado porque se va a aplicar desde luego por primera vez y tener ahí los comentarios que han salido de algunos consejeros en el Consejo General es justamente que muchas de las situaciones que se han presentado también es pérdida del registro por rebase de topes. Entonces, ellos quieren tener como un control por el tema de fiscalización que ese es el punto toral que le preocupa al Instituto Nacional. Entonces, en el Estado yo pienso y es una opinión que lo que Lina está haciendo o al señalar estos comentarios es que si en el Estado todavía estamos en plazos de hacer una reforma ciertamente están muy acotados los tiempos eso está muy claro como para hacer una reforma que puede impactar de una forma pues trascendental exactamente o una ley completa pero finalmente la posibilidad de que también sea el Congreso del Estado los legisladores los que puedan considerar desde luego junto con partidos políticos y ciudadanía la posibilidad de poder adelantar el proceso electoral en el Estado que ya estamos cortos pero sí habría alguna posibilidad de poder adelantarlo para que los procesos internos que vamos a tener ayuntamientos y federales puedan estar homologados esa es la principal preocupación esta y otras porque además vienen demasiados acuerdos que van a bajar a los soples y qué es lo que va a quedar para los soples al final pues simplemente la instrucción que va a tener del INE porque no hay más posibilidad incluso en el tema de las casillas básicamente ya están se está valorando también la posibilidad de que los representantes de partido y esto es también algo delicado ya no sean para federal y local sino que sea uno solo el que atienda las dos elecciones o sea son muchas las indicaciones que van a bajar y ahí nada más yo planteo y dejo en la mesa que ese es el punto total la fiscalización de los recursos en el tema de pre-campañas es todo el diputado de la peña tiene el uso de la voz gracias diputado Martínez Arcila con el permiso de todos los que nos acompañan en esta reunión y efectivamente sumándonos a la propuesta y a la postura que ha manejado el PRI a través de el diputado Raimundo King y de la licenciada Judit nosotros consideramos que esta etapa que estamos discutiendo en esta mesa que desde el punto de vista del Partido Verde tenemos que ir más allá en una reforma electoral evidentemente el INE ya ha advertido en diferentes mecanismos de que va a traer la atribución de las soples para no poner en riesgo los principios democráticos del proceso electoral que viene ¿a qué vamos con ello y por qué nosotros estamos a favor para que la gente también pueda entender que nos están escuchando el proceso electoral como bien lo comentaban el Instituto Electoral local va a pasar de ser un principal o un actor principal en un proceso local a un mero espectador en el sentido de que todas las atribuciones y todos los criterios vienen desde el Instituto Nacional Electoral y por más que discutamos nosotros en esta mesa de que si conviene o no conviene la realidad es que el Instituto Electoral con la atribución que le dio la reforma constitucional va a tomar el control de este proceso electoral entonces desde el punto de vista del Partido Verde considero yo en lo particular de que es importante sentarnos con el Instituto Nacional Electoral con la representación en el Estado y con ellos ya determinar el camino para que podamos en esta etapa de la homologación del proceso electoral sentarnos y determinar qué es lo que sigue y cuáles son las fechas ¿por qué es importante esto y dónde vienen las complicaciones? en el sentido de que los plazos vamos a suponer que va o el Estado de Quintana Roo quiere apoyar a los candidatos independientes los vamos a poner en problemas si cambiamos o no cambiamos los procesos electorales o los adecuamos al tema federal para que ellos puedan tener sus firmas o sus apoyos que ellos buscaran para que puedan llegar a participar como lo decía la licenciada Judit va a complicar la fiscalización por parte del Instituto Electoral en el tema de los spots de radio y de televisión vamos a suponer que ya inicia el proceso electoral que era lo que comentaban ustedes vamos a tener candidatos ya establecidos con spots y al mismo tiempo vamos a tener precandidatos en el tema local y eso nos va a generar una confusión tanto para el electorado como para todos los actores políticos y para la ciudadanía en general de que no van a saber cuáles son los tiempos y si es una campaña o si es una pre-campaña y evidentemente va a afectar la equidad en la contienda para todos los actores políticos otro tema importante en las resoluciones de los procedimientos sancionadores igualmente vamos a tener una problemática es por ello que nosotros vamos a estar pugnando en una propuesta conjunta tanto PRI como Partido Verde en el sentido de que tenemos que facilitar el proceso electoral que viene y entender de que en las elecciones concurrentes tenemos que adecuar la legislación local para que en el tema de los procedimientos y los procesos no tengamos la problemática que se puede llegar a generar como se ha generado en otros estados de la república que bien lo comentaba el compañero del PRD de que generan una confusión y puede generar el que se anulen los comicios electorales en lo local y más allá de este tema en particular que desde mi punto de vista lo considero yo no irrelevante porque es importante que estemos sentados en esta mesa pero sí que entendamos de que el INE va a ser quien va a determinar y que si podemos nosotros adecuar la ley para que podamos cumplir con ello que lo estemos haciendo desde esta mesa yo recalcaba igualmente que sería importante que tuviéramos la participación del gobierno del estado que sería importante convocar por lo menos la presencia del secretario de gobierno para que esté igualmente participando gente del Instituto Nacional Electoral del Instituto Estatal Electoral magistrados del Tribunal Electoral que igualmente podrán ser partícipes o serán actores importantes en esta discusión esa es la postura del Partido Verde y creo que la reforma electoral va más allá y todas y cada una de las propuestas que presentemos que tengamos en claro que definitivamente no van a ser ni para 2018 ni para 2019 salvo las reglas que se vayan a establecer en materia de reelección pero tenemos que ver a un futuro y discutir lo que platicamos junto con el compañero Villatoro de que buscar y empatar también y homologar la elección del gobernador de que tenga un periodo de dos años en un siguiente proceso electoral para que podamos realmente dejar de que los ciudadanos tengan elecciones cada año vamos a tener 2018 vamos a tener 2019 otra vez y creo que ya es tiempo para que hagamos una reforma si eso es lo que se quiere en esta mesa una reforma integral en materia electoral en la que igualmente se faciliten las la participación de los candidatos independientes esa es la postura del partido verde diputado martínez arcila y ese es el sentido que le estaremos dando a la discusión de este tema en particular muchas gracias diputado presidente tiene el uso de la voz el diputado del partido de encuentro social Carlos Mario Villanueva gracias diputado presidente bueno ya los compañeros avanzaron en los diferentes temas que también iba a comentar quería aprovechar para que ya ir avanzando también el poder proponer una reunión el lunes 21 que será la próxima semana ya para empezar a iniciar las mesas de trabajo y definir cuáles serían los temas específicos más torales que tenemos que atender también proponerle a los compañeros de las diferentes bancadas que puedan sumarse los delegados nacionales de los partidos políticos en el estado por la relevancia que va a tener esta elección que es principalmente federal para que pueda haber una coordinación con los partidos políticos nacionales y pudiéramos tener una mejor definición de lo que tenemos que trabajar dentro del estado en este ámbito también comparto el que puedan estar representantes del instituto electoral tanto del INE como del YECRO del tribunal electoral y los tiempos también estoy totalmente de acuerdo con mi presidente del partido Gregorio Sánchez tenemos que ser respetuosos no podemos estar haciendo al vapor reformas electorales tenemos que ser respetuosos y lo que buscamos es que sean unas elecciones donde sean principalmente ciudadanizadas en donde podamos darle la garantía a los ciudadanos de que estas elecciones van a tener un valor ciudadano es cuanto diputado presidente gracias diputado Carlos Mario seguidamente tiene el uso de la voz el presidente del partido de acción nacional Juan Carlos Payarios bueno muy buenos días a todos los dirigentes estatales de los diferentes partidos políticos y diputados locales en este tema de adelantar la elección creo que es muy importante que vayamos haciendo un ejercicio de escenarios pero de escenarios prácticos de lo que va a suceder en términos de primero se va a ver contienda internas para escoger candidatos a presidente de la república por ahí de diciembre empezará a darse las internas en cuestión de senadores y diputados federales y aquí es cuando empieza el problema por decirlo de alguna forma se abre un espacio muy amplio entre lo que sería una campaña interna para los candidatos a presidentes municipales y entonces es cuando va a empezar la confusión porque cuando empiece la campaña propiamente dicha para diputados federales y senadores estaremos con las internas para los presidentes municipales y es cuando se va a venir la confusión y en serio y vamos a tener problemas inclusive de que puede haber escenarios de que internas de diputados federales que vaya a haber uno, dos o tres o más candidatos en la interna y que después quiera entrar a la local es decir tenemos que buscar la manera de darle mayor transparencia y también mayor certeza al ciudadano y sobre todo mesa pareja para todos los partidos políticos entonces eso es lo que tenemos que cuidar esa es la realidad y eso es a lo que nos tenemos que enfrentar entonces yo quisiera proponer dos cosas en particular en primero que nos presentaran calendario A con enero y calendario B con febrero y que nos demos cuenta en la realidad lo que vamos a necesitar porque si hablamos de calendario enero los tiempos se acortan a partir de ahorita los tiempos se acortan y casi es diario estar en esto trabajando para sacar una reforma o si nos queremos ir una ley pero tendría que ser ya un trabajo diario ahora si nos vamos a un mes más y dejar el de febrero tendríamos un poco más de espacio para discutir analizar invitar hasta quien quieran a nivel nacional el experto máximo porque nos daría más luz pero la practicidad todos los acá señores los que estamos aquí presentes hemos sido candidatos precandidatos hemos sido dirigentes y sabemos de lo que estamos hablando entonces por favor veamos lo más práctico al interior de los partidos que permita también que no se confundan los ciudadanos porque al final del camino lo vamos a ver en el día de la elección que también necesitamos homologarnos o sea que el IECRO se pegue lo más que pueda los criterios que va a haber en el INE ¿por qué? porque también en el armado de las casillas es un problema y se va a poner rudo el tema en términos de ¿cuántos va a haber representantes de casillas? uno dos es más cosas tan elementales como decir ¿qué resultado van a cantar primero? presidente de la república o presidente municipal ¿a dónde se va a ir esa la urna? o sea una vez que tenga el resultado que lo ha metido ¿para dónde se va? ¿al INE o al IECRO? ¿el IECRO qué va a hacer o tiene un representante en el INE para que también haga un conteo rápido o sea es muy complicado tener una una elección concurrente es la primera vez que lo vamos a tener por lo tanto en el sentido hay que pensar en esos escenarios que se ven muy complicados tanto para el IECRO como para el INE tanto para los partidos políticos y ahí viene todo lo que tiene que ver con los dineros ¿no? a final de cuentas los recursos económicos que es donde ahí vamos a empezar todos con los problemas entonces veamos esos dos escenarios y tomemos una decisión al respecto pensando en el bien de los quintanarroenses pero y que los partidos políticos en su realidad interna se den cuenta porque se van a enfrentar porque eso también es muy importante gracias presidente de la región nacional me ha pedido el uso de la voz del diputado Emiliano Ramos del PRD y seguidamente el diputado Raimundo Quim gracias presidente buenos días buenas tardes a todos compañeras y compañeros diputados diputadas exdiputados y representantes de los partidos yo creo que primero resaltar lo que dijo el diputado Arcila al principio creo que es fundamental creo que el primer acuerdo es que esta mesa lo que se acuerda en esta mesa será lo que impulsaremos no creo que eso de entrada ya es un mensaje que le mandamos a la ciudadanía de mucha claridad lo segundo es que me parece que debiéramos dividir los trabajos en dos la parte técnica que esa no es un tema de posturas políticas es un tema de lo que bien decía el presidente del PAN donde debiéramos incluir efectivamente al Tecro al Yecro al INE los jurídicos de cada partido que quieran para que hagan precisamente la revisión de todo lo que ya mencioné ya acordáramos instalar lunes o martes una mesa técnica ahí no van a entrar las propuestas particulares que cada quien podamos tener sino la parte de cómo ajustar los calendarios los paquetes electorales ya instalemos una mesa técnica que hay una semana fuera de la parte política que nos puedan hacer un planteamiento de la adecuación de la ley correcta y en un segundo término si nos da tiempo ya entra la parte de las propuestas como ustedes ya saben el PRD ya presentó una iniciativa con varios temas reducción de financiamiento fortalecimiento de los independientes no sé en algunos coincidiremos en otros no pero esa es otra parte que que no que no que son las propuestas políticas que podemos proponer pero está separado completamente de la de la de la de la de la praxis de la ley entonces yo sí creo que habría que mantener esta mesa pero instalar una mesa alterna que hoy pudiéramos acordar ya un calendario pues por supuesto ya lo mencionó el secretario general del PRD nosotros sí coincidimos con la mayoría que tenemos que adelantar los procesos electorales y entonces pues si es la postura mayoritaria entiendo que solamente el PES ha manifestado que no no estarían de acuerdo que yo sí quisiera saber presidente Gregorio un poco cuáles son los argumentos porque nosotros lo que vemos no es si le beneficia al PRD o le perjudica al PRD sino lo que ya han mencionado los compañeros la confusión la falta de inequidad que le puede generar incluso los aspirantes no sólo de los propios partidos sino de los independientes ajustar el calendario es esto que quien vaya a participar en un proceso interno para una candidatura federal no sea quien aproveche esa promoción para luego participar en una candidatura local máxime lo que ya dijimos vas a estar en campaña en lo federal y apenas estarás de fiesta son los temas que nosotros valoramos entonces yo sí quisiera para poder también tener más elementos escuchar de ustedes cuáles son esos elementos consideran y plantearles presidente Arcila que no saliéramos de aquí sin establecer el cronograma de discusión de la mesa técnica la política nos podemos seguir una vez a la semana finalmente todo el mundo tiene sus agendas pero creo que necesitamos una mesa de trabajo técnica con los jurídicos que sean los que hagan la revisión de todos estos temas gracias diputado Emiliano a continuación tiene el uso de la voz el diputado Raimundo seguidamente el diputado digo el presidente exdiputado del PT Hernán Villatoro y el presidente del PES Gregorio Sánchez gracias diputado bueno nada más para precisar mi primera intervención coincido con la mayoría de los planteamientos que se han hecho el día de hoy en lo general y que bueno lo que ha comentado el diputado Emiliano efectivamente puede ser una estrategia el definir dos mesas pero que finalmente pues es nuestra responsabilidad como diputados el aprobarlo en la misma para que sea una sola reforma electoral integral lo comento sobre todo porque pues estamos siendo transmitidos en vivo y en el caso de los argumentos de adelantar el proceso electoral no es una apreciación política es una realidad y una causalidad jurídica es un argumento legal que forzosamente tenemos que adelantar el proceso electoral eso es inevitable es impostergable porque si no lo hacemos nosotros lo va a hacer el INE entonces mejor lo hagamos nosotros lo establezcamos desde nuestra propia constitución local y nuestras leyes secundarias esa es la gran oportunidad que tiene esta mesa de definir nosotros mismos con nuestros trabajos con nuestras aportaciones lo que ya sabemos que viene en la ley que está definido los criterios que ya adelantó su posicionamiento el INE que hay experiencias en otros procesos electorales entonces no le demos vueltas y fijemos la posición para que podamos adelantar el proceso electoral que nosotros vemos para que pueda llevarse un trabajo que coincida con este criterio del INE ya se mencionó que efectivamente lo principal que le preocupa al Instituto Nacional Electoral son los temas de fiscalización desde luego los temas de medios de comunicación que es única y exclusivamente facultad del INE federal este asunto y por el otro el tema de procesos de impugnación y de la misma organización del proceso serían cuatro elementos principales que tiene como preocupación el INE nosotros como legislatura desde luego que ya hay iniciativas presentadas el Partido de Revolución Institucional lo hará en los próximos días y que bueno esto aparte de las mesas políticas porque son mesas políticas ya las comisiones facultadas legislativas empiecen a hacer sus trabajos y a sesionar para que podamos nosotros arrancar en el periodo ordinario ya con avances en las mesas legislativas el periodo ordinario arrancamos el 5 de septiembre que decía al inicio de mi intervención que como estamos actualmente de arranque del proceso electoral es el 15 de febrero efectivamente fue una reforma electoral pasada atropellada acelerada y donde no da certeza aunque el INE ni siquiera tuviera en el hipotético caso no da certeza al proceso electoral pero bueno tenemos una situación que ya hemos comentado reiteradamente y que es nuestra obligación adelantar el proceso electoral entonces si tenemos un arranque del 15 de febrero con los términos constitucionales son 90 días de plazo máximo para que podamos nosotros tener en firme nuestra reforma electoral comentábamos y que también hizo alusión el diputado Villatorio tenemos que nosotros prever las impugnaciones esto nos llevaría un mes más hacia atrás que considere la legislatura entonces esto implica que los trabajos del congreso del estado tendrían que estar concluyendo aproximadamente el 15 de octubre para que tengamos un mes máximo entre impugnaciones y publicación en periódico oficial y lo que dije hace un momento igual cabildos etcétera que es lo conducente en una fecha probable de inicio del proceso electoral 15 de diciembre ¿por qué? porque los procesos internos a nivel federal están establecidos del 25 de noviembre al 25 de enero por ello es un asunto que tentativamente tendríamos que ir arrancando el 15 de diciembre para que los procesos internos vengan en un solo paquete de senadores diputados federales alcaldes con sus planillas del primero de enero al 25 de enero que habría ya ahí el empate en lo local con lo federal del primero de enero al 25 de enero procesos internos y tenemos candidatos en un solo paquete no hay confusión tenemos organización en la fiscalización en medios de comunicación en procesos de impugnación etcétera entonces este es un tema que si hay que analizarlo a fondo lo estoy hablando en lo general pero al final no es un tema de ventajismo político es un tema de que podamos ser congruentes con la definición que ya marcó el instituto nacional electoral es cuanto gracias diputado Raimundo tiene el uso de la voz del PT Hernán Villator y posteriormente del PES Gregorio Sánchez y Jesús Setina el diputado Jesús Setina del PAM bueno yo creo que cada quien cada partido político la propia legislatura actual debe tener un horizonte de carácter estratégico de que reformas hay que hacer y que no solamente se nos obliga legalmente sino que la realidad nos impone porque son dos cosas distintas aunque la realidad debiera de convertirse en ley o debemos convertirla en ley yo creo que todos sabemos que en el país el estado que empieza al final su proceso electoral el último que empieza su proceso electoral es Quintana Roo o sea todos los demás empiezan en octubre noviembre diciembre y nosotros somos los septiembre inclusive entonces ahí si la realidad nos está imponiendo y la propia ley el ajustarnos yo creo que por ese lado no habría mucho problema si solo si todos tenemos la voluntad política de sentarnos y como los tiempos se queman aceleradamente entonces también nosotros meterle compromiso dedicación y producción de propuestas eso implicaría instalarnos permanentemente ya porque los tiempos no nos dan como para irnos a vacacionar es cierto el congreso inicia el 5 de septiembre su periodo de sesiones ordinario y que bueno que antes de que inclusive yo pienso se pudo haber citado convocado mucho antes de para que ya fuéramos avanzados a estas alturas pero bueno también los cálculos políticos a veces no salen entonces yo lo que lo que digo es lo siguiente acordemos ya el tema de los tiempos acordemos los actores que vamos a convocar creo que coincidimos en que hay que convocar al al INE al YECRO al TECRO a la representación del gobierno del estado a entes o representativos de la sociedad civil si hay expertos que incorporar en derecho constitucional o derecho electoral hay que hacerlo yo creo que de lo que se trata es de demostrarle a la sociedad que no estamos pensando en nuestros intereses como grupos personas corrientes o partidos sino que estamos pensando en la sociedad entera y ahí es ahí donde yo digo que si hay que hoy mismo debiéramos de decir cuáles son las propuestas que traemos para armar una lista de todas las propuestas y armar una comisión ya que se dedique a segmentarla como dice el compañero Emiliano por pues por apartados o por especialidades o por intereses no que nos que nos que nos permitan que las mesas produzcan propuestas consensos disensos este lo más rápidamente posible yo este retomando lo que decía el compañero de la peña si creemos que es importante esto yo se lo plantea los compañeros de la decimocuarta legislatura que pudiéramos homologar el proceso en el 2018 y planteábamos una gubernatura de dos años una legislatura de dos años y una y ayuntamientos de dos años sin embargo como la mayoría manda puedes ganarles un debate pero luego votan y te ganan te ganan no se pudo yo creo que hoy si se hubiera hecho eso pues estaríamos ya en condiciones en el 2018 de no no estarnos quebrando la cabeza unos por una cosa y otros por otra cosa espero me entiendan esta esta expresión esta indirecta directa entonces este yo yo sí pienso no sé porque en el congreso se generan también consensos si por ejemplo el diputado Martínez Arcila que representa de alguna manera al congreso todo en reunión con su gran comisión trae ya alguna propuesta concreta pues que la suelte ¿no? ah bueno entonces si no lograron el consenso allá yo sí suplicaría que no estemos al gato y al ratón que de una vez aquí ya con el apoyo de los partidos políticos de los dirigentes con la excepción de Morena que no está presente su dirigente pero está nuestra querida compañera Silvia que puede ser correa de transmisión y si no de todas maneras es correa de acuerdo en el congreso que eso es importante porque es la que va a votar lo que se proponga yo sí sugeriría que hoy no fuera un raus de sombra que no nos que ya digamos punto número uno coincidimos en que se adelante un mes por decir algo ¿no? y porque efectivamente el INE nos lo va a imponer todos los que están aquí yo creo diputados y dirigentes ya recibieron de su representación ante el INE de su partido la información de que si no tomamos una decisión se nos va a imponer por lo menos al partido del trabajo ya nos dijeron ¿cómo ves la homologación? así ¿cómo ves la homologación? yo le dije aguántame porque vamos a tener una reunión una reunión con dirigentes y el congreso y pues queremos hacer uso de la soberanía como estado también ¿no? nosotros estaríamos de acuerdo para avanzar porque tenemos que avanzar si y solo si nos instalamos inmediatamente de manera permanente para la producción de lo que de lo que se requiera pues porque si se adelanta y luego metemos stand-by congelamos el proceso nos volvemos a reunir hasta que se reúna hasta que inicie sus trabajos la decimoquinta legislatura pues perdemos un montón de tiempo vamos a llamarle así ¿no? se trata de darle continuidad y que de una vez acordemos a quienes invitamos y que sea el congreso como fue ahora el que convocó que sea el diputado Arcila con su gran comisión el que invite al YECRO al TECRO al INE a la autoridad que nombre el gobierno del estado y entes de la sociedad civil universitarios expertos etcétera y que inmediatamente fijemos una fecha y lo otro es que ya yo traigo mi agenda temática no es grande son cinco puntitos y yo creo que todo el mundo no trae así como un chorizo de grandes cosas porque si estuviéramos hablando de una auténtica y verdadera reforma política pues aquí estuviéramos hablando de la reformulación del poder ejecutivo de la reformulación del poder legislativo de la reformulación del poder judicial y de los organismos autónomos etcétera ¿no? pero bueno a lo mejor trazamos un horizonte para avanzar hacia allá con esta cimentación que hagamos de la reforma electoral que estamos planteando ¿no? esa es nuestra propuesta y es cuanto gracias respondiendo a la pregunta del compañero Emiliano Ramo no, el partido de encuentro social no está en contra de que se adelante creo que estamos a favor de que se haga una reforma seria aquí la pregunta es si tenemos una reforma improvisada atropellada ¿por qué nos empezaron estos trabajos antes? el hecho de la propuesta del partido encuentro social es que hay una reforma que beneficie a la ciudadanía y que sea una reforma integral de todos los partidos políticos y lo que queremos es como dijo el diputado Raimundo que nos den los tiempos y creo que lo importante ahorita es la agenda como decía Villatoro que tengamos una agenda con los puntos claros cuando iniciamos las pláticas y si va a ser permanente cuando las terminamos y si nos da tiempo la podemos nosotros estaríamos de acuerdo adelantarla pero no volver a caer en una reforma improvisada en una reforma atropellada entonces que aquí lo importante el espíritu de fondo es que se haga una reforma seria integral y benéfica si nos da tiempo y lo adelantemos dos o tres meses pero aquí es que nos cuáles son los tiempos que legalmente se nos permiten y nosotros también ya traemos propuestas claras definidas para integrarlas a la reforma electoral que ya tenemos trabajadas desde hace seis meses homologadas con la normativa de acuerdo a las leyes entonces aquí en este punto lo importante es la agenda que hagamos la agenda y le pongamos fecha para el inicio de los trabajos la terminación de los trabajos y en base a eso sacaremos cuánto tiempo podríamos adelantar porque lo importante y lo dejo en la mesa es una reforma política seria e integral o si nada más o si nada más esto es una reunión para decir que vamos a hacer y que al final quede en una discusión y que no se haga nada porque los tiempos nos ganaron que porque el INE tiene que tomar cartas en el asunto si le vamos a agarrar pues agarramos el toro por los cuernos y pongámosle nombre y apellido y hagamos un agenda esa sería nuestra propuesta bien sigue el diputado Jesús Cetina posteriormente el diputado Emiliano no hay nada más apuntado de momento buenos días perdón perdón diputado después de esas intervenciones me van a permitir les puedo presentar el calendario en base a lo que están diciendo para que ya puedan ver más o menos en fechas y ya tomamos los acuerdos que se deben de tomar gracias muy buenos días compañeros el optimismo tiene que prevalecer en esta mesa la verdad que este congreso y la responsabilidad que tenemos el que hoy la compartamos con ustedes el que hoy podamos hacer un trabajo con ustedes eso habla de lo que esta decima quinta legislatura quiere hacer y quiere hacer por el bien de Quintana Roo eso nos debe quedar claro a todos y le debe quedar claro a todos los que nos están viendo en vivo de que la responsabilidad de esta legislatura y la apertura que hoy hace se tiene que reconocer los tiempos pues por supuesto los estamos platicando aquí es eminente que tenemos que adelantar los tiempos para poder armonizar lo que queremos realmente para el estado de Quintana Roo en materia electoral pero considero compañeros que si debemos de tener todo el optimismo que por supuesto lo que vamos a hacer tiene que estar bien hecho que por supuesto todo lo que lo que aquí las intenciones que tenemos es que sea para el bien de lo que buscamos en la reforma electoral y ese optimismo tiene que que nadie piense aquí que vamos a perder el tiempo y que nadie piense aquí que vamos a hacer las cosas mal esta decima quinta legislatura ha trabajado de verdad a marchas forzadas y esta no va a ser la excepción si tenemos que hacerlo por el bien de Quintana Roo lo vamos a hacer si tenemos que trabajar y estar y reunirnos todos los días lo vamos a hacer porque ese ha sido el plan y ese ha sido el día a día de esta decima quinta legislatura yo aplaudo de verdad y reconozco el que estemos aquí ocupando cada uno de nosotros este lugar y este espacio porque la ciudadanía exige de cada uno de nosotros lo mejor para Quintana Roo en este tema electoral de verdad les aplaudo y les reconozco a cada uno de ustedes su talento su liderazgo y lo que queremos por el bien de Quintana Roo felicidades a esta decima quinta legislatura me siento muy orgulloso de pertenecer a ella y vamos por esa reforma electoral por el bien de Quintana Roo y me sumo con todo y si hay que trabajar presidente todos los días para sacarla y tener que adelantar lo que es eminente que tenemos que adelantar los tiempos lo hacemos y lo afrontamos con la responsabilidad y la madurez como lo hemos estado haciendo en esta decima quinta legislatura muchas gracias es cuanto gracias diputado tiene el uso de la voz el diputado Emiliano Ramos si gracias presidente si a ver de entrada decirles o sea lo que debe quedar claro en la mesa y lo digo por lo que comentaba el compañero Villatoro no hay una propuesta ya armada para sacar y sacarla no existe o sea no le existe segundo estamos a buen tiempo ¿por qué no lo hicimos antes Greg? porque tenemos una carga de trabajo acabamos de sacar el sistema hasta la anticorrupción el diputado que al menos te lo puede platicar y nosotros consideramos que debe estar el tema en la mesa por eso el PRD hace dos semanas presentó una iniciativa pues como una forma también de que pudiéramos detonar la discusión lo que yo digo para que no nos ganen los tiempos quiero clarificar que a lo mejor no me expresé bien la intervención anterior es que hay como dos listas de temas las propuestas de nuestras agendas legislativas de nuestras plataformas políticas de nuestros partidos ahorita escuchaba me parece que la peña el tema de modificar las elecciones de gobernadores son temas de agenda nosotros tenemos otros temas que son temas que a todos nos interesan a cada fracción parlamentaria de cada partido y podemos estar o no de acuerdo en algunos pero hay temas obligados inevitables que creo que son los que tenemos que privilegiar que es el ajuste de los calendarios haciendo el ajuste de los calendarios que ahí debe ser una mesa técnica donde por supuesto todos participemos haciendo el ajuste del calendario del proceso electoral el tiempo restante de debate o en otra mesa alterna podemos estar discutiendo las propuestas que cada fracción trae en su agenda legislativa porque de esas propuestas si a una pasa o no pasa si no logramos consensar una no pone en riesgo el proceso electoral son avances que los ciudadanos nos piden a cada partido político pero no pone en riesgo pero si urge una mesa técnica única y exclusivamente para que el proceso electoral pueda tener legalidad y equidad esa creo que independientemente de las iniciativas que hayamos presentado que estamos por presentar esa es la que urge sacar y la que hay que privilegiar si por alguna razón solo diera el tiempo para esa parte tendremos pasando a la elección poder hacer modificaciones para la elección del 2019 al cabo que este sexenio va a tener cuatro elecciones pero creo que es la que todos decimos que hay que sacar prioritario ya lo explicaba bien Montalbán y Raimundo y preguntaba la opinión de ustedes que ya me quedó clara y la del PT y me gustaría saber la de Panal y la de Morena no en los temas que cada quien traga de propuestas sino en la necesidad o en la claridad si debemos o no hacer un ajuste al calendario creo que es el primer debate hacemos o no un ajuste al calendario ahorita me comentabas algo en Radio Pasillo no sé por ejemplo diputado Arcila qué fue lo que presentó el YECRO no sé si sea el tema pero primer tema es saber si estamos de acuerdo si Panal y Morena estamos de acuerdo pues entiendo ya por lo que dices Greg que estás de acuerdo la necesidad de ajustar el calendario no sé si a diciembre enero pero ya aclarando ese tema ya le entramos a una segunda mesa a las propuestas particulares de cada fracción gracias vamos a presentar les adelanto en la iniciativa el YECRO no habla de adelantar proceso no habla de adelantar proceso no lo establece en corto han dicho que si necesitan pero sobre papel no lo pusieron a ver miren vamos esto lo acabamos de hacer digo podrán corregir si me equivoqué en algo ábrelo completo miren esta segunda semana estamos iniciando la mesa política de la reforma electoral si lo quieres que se pueda empantallar toda la hoja de acuerdo al color son los tiempos nada más quita que me lo veo en una sola hoja todo si, si, si que se vea solo una hoja dale, dale todavía, todavía ahí está vean ahí el color naranja si nos vamos en diciembre si estamos hablando de quincenas o segunda semana digamos quincena si queremos que el proceso inicie el 15 de diciembre por ejemplo tendríamos ahí está en naranja si queremos que el proceso comience el 15 de diciembre fecha fatal para aprobar sería el 15 de septiembre fecha fatal si queremos que si queremos que comience el 15 el 15 de enero el 15 de enero un mes después pues nos corremos un mes que sería el 15 de octubre y obviamente si se mantiene como está pues la fecha fatal sería el 15 de noviembre para que inicie el 15 de febrero son los tiempos digamos de lo que aquí se ha manejado que es mantener el proceso en febrero adelantarlo en enero o adelantarlo en diciembre ya no podemos más tiempo porque ya no nos alcanza o sea no se podría evidentemente en noviembre entonces más o menos eso sería y pues bueno aquí abrimos nuevamente las participaciones gracias diputado independientemente de que iniciemos en diciembre como aquí lo señalas en enero bueno este pues ya no para que estamos aquí sentados se queda todo igual pero bueno en estos dos casos no importa lo de arriba al final lo que nosotros tenemos que prever es esta fecha con esta fecha que son los 90 días de plazo constitucional en esta fecha podemos decir que arranca el 16 de noviembre el primero de diciembre el 15 de diciembre el 15 de enero lo que sí es importante es que pero los 90 días este sí es una fecha fatal para hacer una reforma electoral aquí sí sobre esta sí queremos hacer reforma electoral sino pues esperemos a que el INDE venga y intervenga ahora en cuanto aquí a fechas fatales de aprobación electoral como tenemos esta fecha que es la definitiva para la reforma electoral estaríamos hablando el 15 de octubre no septiembre esta no esta no sería esta ¿por qué? porque tienes un mes de impugnación y aprobación de cabildos y publicación del periódico pero aquí tú aquí tú determinas tú determinas si quieres arrancar el primero de diciembre el 15 de diciembre el 15 de enero bueno eso ya efectivamente ahora ¿cuál era cuál era lo que nosotros estábamos previendo? que en las en la en el calendario federal tienen sus procesos internos que lo mencioné hace un momento del 25 de noviembre vamos a pensar que la tercera semana al 25 de enero a nivel federal así está ya depende cómo nos pongamos de acuerdo en lo local porque la propuesta es de que pudiéramos arrancar el 15 de diciembre para que el primero de enero nos empatemos con los procesos internos federales y tengamos los 25 días habría que valorar o sea estamos hablando a lo mejor no nos dé tiempo y tengamos que arrancar un poquito antes pero eso es un tema de discusión y de análisis que tenemos que hacer todos los partidos políticos pero aquí algo importante es que no perdamos de vista que los procesos internos federales vuelvo a repetirlo son del 25 de noviembre al 25 de enero entonces eso tiene que determinar nuestra fecha de inicio del proceso electoral local que propondríamos también diputados y presidentes de partido que para que arranquemos independientemente de estas mesas que es donde vamos a generar los acuerdos políticos se instalen las comisiones legislativas a la voz de ya porque ya hay iniciativas presentadas entonces que empiece el análisis en el seno donde se va a aprobar efectivamente estas mesas van a ser muy útiles porque vamos a llevar nuestras posturas nuestros acuerdos pero al final tenemos que empezar a trabajar el predictamiento porque entonces cuando entremos el 5 de septiembre ya haya o la bueno pero las comisiones en las iniciativas que ya están presentadas puntos constitucionales asuntos legislativos etcétera si necesitamos un tiempo hablando de esta parte del Congreso si necesitamos un tiempo para permitir que los diferentes partidos políticos presenten su iniciativa al Congreso estoy de acuerdo para que entre no si ni nosotros la hemos presentado si 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 sobre el calendario ¿alguien que tenga alguna observación sobre el calendario? me acordamos que son sobre el mes sobre el mes y luego el presidente Greg adelante Carlos gracias salvo que ya haya cambiado el criterio del tribunal este mes comenta el diputado Raimundo King por así decirlo ya está fuera de nuestro alcance se puede hacer la reforma y el tribunal tiene plenitud de jurisdicción para interrumpir los 90 días es decir nosotros no estamos obligados a darle un colchón de 30 días a los partidos o a los candidatos el propio tribunal tiene toda la plenitud de jurisdicción para dentro del proceso electoral modificar lo que se haya aprobado evidentemente se tratara de hacer la ley con los menores errores o con los más posibles acuerdos para evitar el litigio sí pero yo ahí sí quisiera me he concretado una base moderada pero sí me parece que hay congruencia entre los que siempre hemos pedido que no nos aprueben una reforma faltando dos días porque luego la Suprema Corte te va a resolver ya iniciado el proceso y es una incertidumbre para los partidos políticos para los ciudadanos y a mí me parece que en este acto de reivindicación de los diputados del PRI y del Verde que piden homologar y piden estos tiempos debemos cumplir con ello gracias con permiso presidente ya no voy a contestar pues como ya se ha comentado aquí en esta mesa y ha quedado muy claro de los 90 días necesarios si queremos que la reforma homologar a diciembre pues se necesitarían presentar ya los trabajos terminados en septiembre o sea tenemos menos de un mes no 15 de octubre no tiene nada que ver eso o sea no tiene nada que ver o sea nosotros tendremos plazo por el 15 de febrero y el 15 de octubre si el trabajo legislativo puede concluir hasta el 15 de octubre o sea puede iniciar la comisión legislativa con las iniciativas presentadas más lo que estamos haciendo para el 15 de enero no importa si no importa por eso yo hice la aclaración no importa o sea el tiempo del trabajo legislativo es el mismo la fecha que determinemos del inicio del proceso electoral eso es otra cosa podemos decir 16 de noviembre a mí me quedó claro pero en base a lo que se está presentando son 90 días de eso no nos podemos no pero eso está mal del inicio porque no hay fecha fatal septiembre no es fecha fatal en diciembre sí por eso entonces los 90 días se cuentan del 15 de febrero al 15 de noviembre nuestra fecha fatal es el 15 de noviembre si no se mueve no nuestros trabajos legislativos tenemos salvo lo que pensemos ya jurídicamente es el 15 de octubre porque nuestra fecha fatal son 90 días del 15 de febrero por eso yo estoy de acuerdo si no se mueve el trabajo legislativo no se mueve nuestra fecha fatal podría ser 15 de octubre pensando un mes más pensando un mes más de impugnaciones o sea no podemos pasar el 15 de noviembre por eso pero es que la discusión es si se mueve al 15 de diciembre o al 15 de enero si se queda tal y como está estás en lo cierto no pero eso lo vamos a determinar en los trabajos por ejemplo si la comisión legislativa arranca hoy empieza el análisis la discusión para el predictamen y empezamos a tener ya un proyecto acordado con los partidos políticos y ahí vamos a definir si es el 16 de noviembre si es el 1 de diciembre si es el 15 de diciembre si es el 15 de enero no importa el periodo del proceso de trabajo legislativo no varía puede empezar desde ahorita y tendríamos hoy es 15 de agosto septiembre octubre 60 días de trabajo si me permite soy responsable del calendario a ver el inicio a ver a ver lo que se tiene lo que se tiene que acordar primero es la fecha donde queremos establecer el inicio del proceso por eso comenzamos la reunión hablando de eso porque en base a eso tenemos que retroceder 90 días y será nuestra fecha límite para aprobar la reforma lo que se planteó ahí son tres escenarios diferentes como dice el diputado Raimundo hoy tal cual respetando febrero la fecha fatal es el 15 de octubre de noviembre si se respeta la fecha si se corre un mes pues nuestra fecha fatal se corre un mes hacia adelante son 90 días el 15 antes o sea 90 días antes de que inicie el proceso es sea que la pongas en diciembre o sea que la pongas en enero la fecha fatal no puede variar por el movimiento o sea no puedes decir como la quiero iniciar en diciembre mi fecha fatal va a ser 15 de septiembre porque nuestro proceso electoral inicia el 15 de febrero esa fecha no se puede mover entonces nos dice la constitución tú no puedes reformar si no es un referente legal a ver seguramente yo soy confundido 90 días antes del inicio del proceso como hoy por hoy está si pero si voy a cambiar la fecha de febrero a enero ni modo que en lugar de 90 establezca 60 como no ah entonces yo puedo reformar la ley y comenzar el 15 de septiembre no nuestra perdón la fecha límite para hacer una reforma son 90 días antes el 15 de noviembre es la fecha límite 15 de noviembre es la fecha límite sobre pero es que lo vigente no se puede mover porque ya está marcado que el 15 de febrero inicia el proceso electoral entonces lo que vayas a reformar tienes hasta el 15 de noviembre para reformarlo no puedes decir ahora como quiero que inicie en septiembre mi fecha va a ser perdón en diciembre voy a mover el proceso como si fuera el 15 de enero no porque la ley dice que es el 15 de febrero son 90 días antes perdón hay una digo no no a ver presidente no presidente a ver yo creo que a lo mejor estamos hablando de lo mismo y lo estamos enfocando diferente el conocimiento que tenemos es son 90 días antes del inicio del proceso electoral listo por eso si yo muevo mi fecha de inicio por ende mis 90 días se corren como no a ver yo de entrada les digo no lo vamos a resolver hoy creo que es una consulta pero a mí lo que me suena lógico no digo porque tenemos que a ver lo que me suena lógico es que son 90 días presidente 90 días antes del inicio del proceso electoral cuando inicia el proceso electoral el 15 de febrero 90 días antes es 15 de noviembre tú no sabes hoy que vas a aprobar el 15 de noviembre no sabes que vas a aprobar entonces la ley te dice que tienes 90 días para lo que quieras que vayas a hacer así modificar nada más una coma y un punto tú tienes 90 días antes del 15 de febrero si el 15 de noviembre lo que tú apruebes modifica el inicio del proceso electoral ¿no? pero sí creo que vale la pena hacer una consulta para no entrar en riesgo mira el mandato constitucional es que no puedes modificar una ley electoral 90 días antes de que inicie el proceso electoral lo que tenemos ahora es una hipótesis de modificar pero las fechas son hipotéticas el mandato constitucional 90 días antes de que inicie lo que tenemos en la ley es 15 de febrero 90 días hacia atrás esa es la base lo demás son hipótesis que en todo caso serían los transitorios para crear una excepción porque precisamente lo que decía el diputado Emiliano no sabemos en qué fecha no se puede regular sobre una fecha hipotética tenemos que cumplir el mandato constitucional pero con lo que tenemos ¿cómo cumples ese mandato si no sabes con qué fecha es que ese fue el inicio ese fue el inicio de la discusión es la fecha entonces yo creo que ahí podemos hay una laguna legal entonces ahí podemos habría que consultarlo con un constitucionalista pero para mí aquí la discusión es que si se adelanta un mes si se adelanta un mes al 15 de enero o se adelantan dos meses al 15 de diciembre esa sería la discusión entonces para no caer en un error creo que se pone en un punto de equilibrio que quede al 15 de enero está perfecto porque ahí cumpliríamos aún si tiene razón lo que es el diputado Raimundo pero por si no tiene razón entonces de todos cumpliríamos aún así lo salvas claro entonces movimiento ok tiene el uso de la voz movimiento ciudadano si esto último que se acaba de comentar es importante o sea en el escenario de que no fuera así como manifiesta el PRI el PRD tenemos ese tiempo yo si vería importante que empecemos a abordar coincido con usted y si quieren llamamos a la reunión técnica con el TECRO con el YECRO y con el tribunal electoral del poder judicial de la federación sala regional o oficinas centrales pero que este tema de los tiempos se consulte ahí de inmediato para tener claridad tanto en el Congreso del Estado como en los órganos electorales mi preocupación y la de movimiento ciudadano va en el otro sentido ya es necesario igual empezar a ver qué temas se van a plantear por parte de los partidos porque si no no sabemos si vamos a llegar con cinco con diez propuestas o con más y en ese caso se nos va a acumular la carga de trabajo a los partidos para proponer y al Congreso para aprobar entonces nuestra propuesta sería urgir a la reunión que comenta el compañero diputado Emiliano para con el tribunal federal y estatal con el INE y con el YECRO y tener esa certeza para ganar el mayor tiempo posible y esos dos escenarios y si logramos empalmarla lograríamos una reforma productiva una reforma más seria pero insisto creo que esta reunión y agradezco la invitación es también para plantear los temas de fondo que como decía el compañero Emiliano Ramos perdón Hernán Villatoro el PT la circunstancia política y la situación social del país nos obliga a decir cada uno los partidos qué agenda proponemos para que el ciudadano salga a participar porque estas cuestiones técnicas son muy interesantes qué bueno que se transmiten por internet pero la gente quiere sustancia la gente dice para qué van a hacer una reforma en qué manera me voy a ver representado en qué manera va a cambiar la situación política del país en la cual todos los partidos somos responsables entonces sí sería importante para nosotros empezar a decir cuántas propuestas y qué temas son los que estás planteando para abonar a ganar tiempo por lo tanto invitaría que en esta reunión como posicionamiento y para el interés público y la máxima divulgación de la información podamos hacer un pronunciamiento de qué temas vamos a abordar y hacer las reuniones técnicas es cuanto gracias a ver permíteme a ver nos vamos apuntando el presidente del PT pidió el uso de la voz le damos el uso de la voz posteriormente Armando Palomo posiblemente el presidente del PAN y el diputado Jesús de Tena yo creo que llevamos una ruta correcta acordemos la fecha hagamos una consulta al YECRO al TECRO o al INE que el Congreso haga la consulta digo para estar bien amarrados y ya ellos nos van a dar su interpretación constitucional que aquí hay dos interpretaciones yo me diría con la interpretación que hace Emiliano y que hace la compañera Judit y el compañero Raimundo que el mandato constitucional vigente es el 15 de febrero ese es el referente este el compañero presidente del Congreso plantea que el referente sea lo que vamos a acordar pero eso no es referente constitucional pero para salir de dudas legales yo sugiero que hagamos una consulta si quiere ser una consulta de oídas una comisión que vaya y se apersone con los magistrados o con los consejeros o con el delegado estatal del INE y ya pero acordemos aquí para cuando queremos a no nos vayamos en la idea de que no vamos a acordar acordemos y vamos a consultarlo ya si ellos nos lo reviran entonces ya lo modificamos es cuanto gracias adelante el panal presidente yo creo que este acá hay primero lo que tenemos que definir son fechas a final de cuentas de el diputado Raimundo propuso que fuera para para enero esa fue la prop 15 de diciembre 15 de diciembre para que empatemos el proceso interno de la campaña la propuesta de por eso la propuesta de del diputado es el 15 de diciembre hay otra propuesta 15 de enero 15 de enero 15 de enero ¿quién más? serían las dos 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 no es un terreno es un periodo que limpia la propuesta de la propuesta de la ley básicamente que se homologen las fechas los procesos internos federales o locales si que es la entonces son dos propuestas yo creo que perdón yo creo que tendríamos que aterrizar primero eso la cuestión de la de la fecha que propondríamos para ir pensando independientemente de los dos escenarios independientemente de los dos escenarios independientemente de los escenarios para ir pensando ya en una agenda porque si no definimos si no definimos ahorita fecha que fue el punto original a final de cuentas vamos a seguir cada vez que participamos alguien saca algo que trae en su hojita y no hemos brincado el tema de las fechas yo creo que tendríamos que brincar el tema de las fechas para ir pensando ya en el cronograma de qué manera vamos a meter nuestras iniciativas tiempos lugares etcétera sería cuánto era eso precisamente definamos fecha y después demos una fecha tope para partidos políticos presentar iniciativas para que después no nos salgan con que más adelante siempre sí ya esto y ya tengamos realmente con qué vamos a trabajar porque a finales de que esto no salió ninguna iniciativa pero lo quieren presentar de otra manera no creo que sea lo adecuado entonces que sea un tiempo inclusive una semana y que también lo socialicen con su gente que se vea la sociedad tenga toda esa parte que se requiere pero esa parte sí tiene que ser con aceleración para después entrar ya la parte de comisiones donde ya va a ser el proceso legislativo el que va a permitir llegar a buen puerto a una reforma electoral pero sí permitir y un acuerdo sí de que se dé una semana una semana y media para socializar el tema presentar iniciativas y a partir de ahí sigamos el trabajo para que luego no aparezcan nuevas ideas en el camino que no salgan esté todo perfectamente bien con las reglas con ocurrencias posteriores lo que yo diría el diputado Cetina y posiblemente el presidente Greg y posiblemente haré un comentario y una propuesta a ver si con eso ya podemos concluir los trabajos en base a la propuesta es muy importante es muy importante no perderte vista que si lo que queremos es armonizar las internas federales con las de nosotros la fecha es 15 de diciembre si queremos armonizarlo ok eso es muy importante y dos si los 90 días son del 15 de febrero o no lo son del 15 de febrero y son a la fecha que pongamos de todas maneras que nos comprometamos como congreso a sacarlo el 15 de septiembre como marca digo independientemente de la asesoría que nos den y de lo que podamos no nos estorba y no afecta el que saquemos el 15 de septiembre ya el proyecto si lo trabajamos a marcha forzada y con la idea que tenemos todos es que ya la tenemos prácticamente o sea ya ahorita por ejemplo la comisión permanente puede perfectamente empezar a ver mandar a comisiones lo que ya se tiene para empezarlo a trabajar como bien decía compañero de la peña y si es del 15 de febrero bueno entonces ya tenemos tiempo para estar más holgados en ir refinando lo que tengamos pero que quede claro si por eso si la fecha es de 90 días del 15 de febrero los 90 días pues entonces ya no tendríamos por qué terminar en septiembre tendríamos una un colchón lo que lo que aquí tenemos que dejar en claro que no afectaría nada si ahorita que es lo que lo que prevalece es definir qué fecha queremos y no perjudica en nada si son los 90 días considerando 15 de febrero o si son los 90 días considerando diciembre porque nosotros ya estamos aquí armándolo en septiembre tenemos que sacarla entonces no estaría afectando nada lo que tenemos que decidir es si queremos armonizarlo lo que tengo que definir es la fecha adelante el presidente del PES muchas gracias nosotros estaríamos totalmente de acuerdo que se iniciara el proceso electoral el 15 de diciembre siempre y cuando el diputado de la rosa la diputada tuvieran razón que que no afectara en los 90 días para hacer el trabajo completo y bien hecho porque si no terminaríamos con una reforma nuevamente como dijiste hace rato atropellada e improvisada si eso no importa nosotros estamos totalmente de acuerdo que se iniciara porque se tiene más tiempo para las pre-campañas nosotros estamos totalmente de acuerdo siempre y cuando nos ratifiquen constitucionalmente que es factible lo que usted dijo diputada y diputado es cuanto presidente si adelante Lorena si gracias diputado yo nada más es una duda porque aquí veo que hay la inquietud y la preocupación porque se inician las mesas de trabajo se instalen ya mi pregunta es una duda mi pregunta es cuál es el problema si se empieza con las mesas de trabajo pensando yo que ustedes están preocupados por los tiempos ¿no? y que el 15 de octubre se instale la mesa para que dé los 90 días que se están pidiendo entonces si realmente se quiere hacer un trabajo para presentar una buena reforma pues yo digo que aquí se acuerde que se empiece a trabajar que se instale la mesa y ya en cuestión de acuerdos de los partidos y los diputados se instalara ya la fecha real que es ¿no? gracias bueno si yo finalmente bueno hay temas que como se dice no se van a solucionar en este momento porque falta conocer criterios del propio tribunal o de la suprema corte este yo tendría la siguiente propuesta que el próximo digo el próximo lunes 21 se pueda instalar la mesa técnica y el martes 22 nos volvamos a reunir para definir lo que aquí hemos estado debatiendo de aquí a esa fecha que es lo que vamos a hacer nosotros como congreso a través de la gran comisión haremos las consultas con el YECRO el TECRO este que serían parte de la mesa técnica que podríamos que se podría instalar el lunes sin más protocolo que instalarlas donde podrían acudir o donde acudiría un representante de cada partido político ojo por la experiencia que tenemos en estos ejercicios es los partidos acrediten a una persona ¿sí? que no necesariamente es conveniente que sea su propio diputado porque al final del día y eso lo tenemos todos claros hay que considerar y respetar la autonomía del congreso al momento de tomar la decisión ¿no? y es la autonomía de los propios diputados ya cada fracción parlamentaria sabe cómo la puede llevar con sus diputados hay diputados independientes también entonces me parece que es sano que dependiendo de la relación que tengan nombren a una a un encargado técnico para que igual se siente el YECRO el TECRO los partidos políticos y esta mesa que se mantenga como es partidos políticos con diputados y el martes poder conocer ya las consultas sobre estos famosos 90 días lo que menos quiere el congreso es aprobar una reforma y que al rato la suprema corte diga que violentamos el precepto el precepto constitucional de los 90 días previos iniciar ya los trabajos digamos en forma el lunes tendremos todo agosto por la experiencia también como son propuestas que se van haciendo digamos sobre la mesa y sobre consenso ya lo que digamos se debate al final del día en comisiones va a ser lo mínimo y va a ser aquellas posiciones irreductibles de algunos partidos políticos lo que se debata todo lo demás yo creo que va a caminar sin ningún problema es decir no requieremos tampoco de un tiempo muy amplio para el debate si vamos a invitar como lo ha hecho este congreso a organismos de la sociedad civil a que hagan sus propuestas desde luego estará abierto como se ha hecho se abre en el sitio de internet y se les invitará también a que participen en su momento en estas reuniones sobre algo también ya caminado para que ellos también puedan tener voz en este aspecto es decir tenemos el resto de agosto para trabajar y si la semana que viene podemos definir ya el tiempo en que se esté el tiempo de inicio de proceso electoral y si va de la mano con el tiempo límite para aprobarlo pues ya se define pero de inicio consideren que tienen todo agosto para presentar iniciativas los partidos que decidan presentar iniciativas porque también se plantea sobre la mesa si va a ser parches como se conoce legislativamente o si van a ser nuevas leyes y también entiendo el esfuerzo de los diputados que quieran presentar al día de hoy no hay una iniciativa que ponga una nueva ley electoral como tal o sea son finalmente reformas o sea una nueva ley es pues una nueva ley totalmente tirar la que está actualmente y crear si quieren un solo código una ley lo que sea totalmente hoy hay iniciativas de reformas que atienden algunos temas en particular o temas en general pero no llegan a ser nueva ley entonces también eso se tiene que ver habrá el partido que haga el esfuerzo y presente una nueva ley un código y nuevas leyes y habrá quien nada más vaya sobre ciertas reformas y eso es lo que tenemos que debatir también pero otro tema que también se tendrá que debatir es tenemos la elección de 2018 es decir si va a entrar a debate los temas con el legislativo es decir la modalidad de la reelección de diputados cuando eso no se va a ver en 2018 pero eso ya son temas de contenido de la reforma entonces si les parece y si nos damos por convocados el 21 la mesa técnica en la ciudad de Chetumal y el 22 igual en la ciudad de Chetumal la reunión la segunda reunión de esta mesa ¿no? teniendo como objetivo llegar a la definición de las fechas de las reformas pero ya habrá iniciado el trabajo de la mesa técnica para ir viendo estos temas junto con los partidos políticos en Chetumal una hora normal ahí 10 11 de la mañana a las 12 del día entonces 12 del día yo hablo ahorita con la presidenta del YECRO con la del TECRO es lo que vamos a ver también si si hay espacio nosotros tenemos una sala ahí podría ser ahí o podría ser en en el YECRO si hubiese un lugar ¿no? este ya lo definimos no hay 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 visite en Chetumal la mesa técnica si digo a ver si primero o sea yo creo que la mesa técnica nos tiene que resolver para el martes para nuestra reunión del martes es esta fecha de los 90 días establecer un criterio de esos 90 días si se deben o no se deben respetar en base al inicio del proceso electoral que quede finalmente o el que está actualmente ¿no? para no cometer ahí un error segundo también la realidad es que la Suprema Corte por lo que ellos mismos declararon van a resolver muchos temas antes del 15 de septiembre antes del 20 de septiembre de estados que ya hicieron sus reformas y como inician sus procesos ya les tienen que resolver sus acciones de inconstitucionalidad que traen comenzando aunque la Ciudad de México creo que es un tema aparte pero por ejemplo con lo que resolvió el INE de las reglas estas de equidad de piso parejo que lo va a resolver seguramente antes del 8 de septiembre antes del 8 de septiembre lo va a resolver es decir también ahí va a haber parámetros para nosotros vamos a ver ya cosas resueltas para ir viendo si le metemos o no le metemos esos temas para no contravenir las disposiciones que dicte la Suprema Corte entonces yo creo que básicamente eso nos tiene que resolver la mesa técnica ¿no? el lunes para ir el martes con esos criterios tomó una decisión ¿no? entonces aquí en el martes ¿sería el día lunes? no, no en Chetumal ¿y el martes seguimos el trabajo en Chetumal? el martes seguimos esos trabajos en Chetumal si quieren le ponemos hora también de una vez ¿sería lunes y martes? sí lunes mesa técnica o sea ustedes acrediten a alguien en la mesa técnica ahorita lo contactamos ¿el martes? el de lunes pues en el congreso digo no nada más que ver si no hay nada agendado para el lunes ¿es mesa técnica para ver estos asuntos? el lunes 12 el día sale comisiones del congreso a menos que estuviese ocupada pero no creo y el martes y el martes también en el congreso esta mesa esta misma mesa ¿a las 12 también? que les dé tiempo de llegar o no sé si van a viajar desde antes a las 10 de la mañana 10 de la mañana el martes la permanente la tenemos esta semana el viernes ¿no? y la otra semana sí 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 para ver lunes ya quedamos 12 del día la técnica y el martes a las 10 de la mañana esta misma mesa el detalle técnico de esto que vimos hoy no, o sea que ya con claridad técnica en base a lo que nos dote la mesa técnica sí los 90 y a lo mejor exactamente a lo mejor un poquito más de claridad en los plazos que trae el INEP a pre-campañas y qué plazo sería el del Estado en pre-campañas igual y esto ahí no se estarían presentando ningunas propuestas o sea es nada más para tratar ese tema en la mesa técnica sí nada más para dejar claro esto y ya la decisión se toma el martes el martes en una mesa similar a las 10 de la mañana en el Congreso también exactamente perfecto clarísimo es todo les agradezco su presencia pues bueno lo que miren es público lo que aquí se ha debatido y pues cada diputado así como cada dirigente pues desde luego tiene total libertad de vertir a los medios de comunicación lo que consideren de lo que aquí se ha hablado y todo ya es público si yo creo que es ya definida las fechas entonces sí aprobar el calendario no en base a esas fechas fatales acordar el calendario para presentación de iniciativas debate y aprobación y ya después de ese día entonces ya se declara digamos las mesas ya de construcción de las reformas lo que se va a definir también es cada fracción va a presentar sus iniciativas eso es lo que tenemos que definir y entonces en base a esas iniciativas esta mesa puede ir acordando qué temas son coincidentes esas ya se aprueban previamente y cuáles van a ser las debatibles que es lo que se va a discutir en comisiones o sea el producto perdón o sea el producto del martes es sacar un cronograma de las actividades a realizar y a partir de la definición de la fecha de inicio del proceso que queramos acordar correcto ya sobre eso ya vemos las propuestas de la agenda legislativa de cada quien pues muchas gracias buen retorno gracias gracias